Hágansela porque es gratis y no hay que esperar mucho tiempo. Les agradezco mucho al ministerio porque la verdad es que hay que pagar y a veces no tenemos dinero para eso. Excelente, está bien lo que el presidente está haciendo, más que todo para el pueblo, porque por el pueblo fue escogido. Así que está bien, está bien, muy agradecida. Adiós y después a él.